De suceso, suceso, suceso Mi gente, pues ahora en este programa démosle la bienvenida al emperador de la actuación porque con nosotros viene el actor ¡Fulio César Herrera! ¿Hay que bailar? Yo he apagado, hombre ¿Hay que bailar? Es la única musiquita de suceso ¡Qué elegancia! Traté de venirme lo más acorde para la ocasión No, no, ¿verdad? Estás pero encuerado No, ya dejé el sombrero, pero bueno No, no, pero estás súper bien Sí, es de persona luchadora Sobre todo lo luchador Trabajador Sí, escalador Claro, que va en ascenso Sí, así fue desde 1989 Así es, porque antes de eso era descenso Pero muy bien No, está bien Porque uno a veces está en la cima y otras veces en la cima Muy inteligente ese comentario No, 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 está bien, muy bien ¿Sí lo entendieron? Porque una vez es la cima y otra vez es después La una es con S y la otra con C Me acaba de dar una idea con eso Con eso de que sabes del lenguaje Pero ahorita le digo No, no tanto Es una idea espectacular Se me acaba de ocurrir Pero ahorita le cuento Busca encima y cima Los que estén encima Para que se despeguen Venga, ¿me puedo sentar así? Como quiera Puede sentar como le dé la gasna Hoy tengo unos datos Tengo unos datos tuyos Importantes Dios mío bendito Sos mecánico automostriz Pero como dirían los de Reficar Esa platica se perdió Se perdió ¿Estudiaste? Sí, estudié muy lindamente En un colegio oficial En Barranca Bermeja En un colegio público Hice todo mi bachillerato En el glorioso Instituto Técnico Superior Industrial Y allá me gradué Había para escoger Dibujo técnico Electricidad Fundición Metalúrgica Sí, metalistería Metalistería Y mecánica automotriz Ah, vámonos Por la mecánica automotriz Claro Al carro mío Le cuadro el exhausto Todo, todo Pregúntenme ¿Qué tanto se... Ahora sí ¿Qué tanto sabes De mecánica automotriz? Nada No, pero es que ahora Compra uno el verraco carro Y esa avena viene sellada No era como antes Que uno le podía meter La media velada O el preservativo O el tetero Para el distribuidor El carburador, perdón Bueno, pero sabe Porque he mencionado Un montón de cosas Que yo no tenía ni idea ¿Cierto? Para decirlo En términos mecánicos Dejaste la carrera Más tirada Que estó para taller Sí Tomaste otra dirección Sí, y la dejé Al lado el mofle Le sacaste la culata A esa vaina Sí A ver A ver, voy a organizar Un chisme Que tengo acá Según las malas lenguas En los ochestas Gastaste el dinero Comprando un carro Para practicar mecánica Para un viaje a Europa ¿Cómo es eso? No, no, no ¿Te fuiste para Europa en carro? No, no, no Ya sé para dónde va la vaina Pero me lo confundieron A ver, ¿cómo es que me enredaron? Sí, se me enredaron A ver, corría el año 1999 Ayer Ayer Entonces yo ya llevaba Siete años de profesional ¿No? De la actuación Pero para esa época Era pedagogo Y se me presentó La oportunidad Porque tengo un primo Que es diplomático Que es el actual Embajador en Rusia Hay que lucir a los primos Y él estaba Empezando su carrera diplomática En Bélgica Y me dijo Véngase y conozca ¿Viatiquemos? No, no, no Sin viaticar Véngase y conozca No, él estaba arrancando Y entonces pues yo dije Tengo una platica Yo sé que yo tenía Ocho milloncitos de pesos Ahorrados de mi trabajo Y yo dije Ay, Dios mío O me compro un carro de segunda O me voy para Europa Me fui para Europa Y cogí todo Y me quedé sin cinco Pero conocí a Europa Exactamente Sí, señores Yo voy para allá Para la gente que quiera saber Tengo un show allá en Eurospa Toda la gente que me está recibiendo allá Y si se descuidan Me les quedo Perdón ¿En el Molino Rojo? Todos los domingos A las cinco En el Molino Rojo En el Molino Rojo ¿Molino Rojo? No seas mañé No, no, no A ver ¿En el qué? ¿En el Molino Rojo? Exactamente Todos los domingos A las cinco de la tarde Esa vaina Se escucha salsa ¿Ah, sí? Ahí le voy dando el dato Para que lo tengas claro Y vayas a ¡Oh, la, la! Y hay otra vaina Hay gente que te va diciendo La salida del metro Allá hay una salida Te va diciendo Chocolate, chocolate, chocolate Y entonces Ahí da mi esposa Y me dice Ay, compremos chocolate Y yo Hueva, aquí no es chocolate Es otra vaina Ah Es chocolate Chocolate y otra cosa Ah, para uno ponerse Alegrón Sí, sí Entonces no vayan a comprarte Ese chocolate Ya saben El que le ofrezcan chocolate Se vuela para por allá Vamos con una sección Que se llama El recuerdo El recuerdo Gladys Poner foto del recuerdo Véame El gran Gordo de Jumea Un aplauso Para el gran Gordo de Jumea El gran Gordo de Jumea El Gordo Además de ser importante En la vida de los colombianos Porque yo lo considero Lo tuve aquí Es una institución Fue muy importante en tu vida Mucho, mucho, mucho Yo estudié En la escuela de formación De actores Del Teatro Libre de Bogotá Y los dos últimos años Ernesto Que es el hijo del Gordo Ernesto de Jumea Ernesto de Jumea Era el administrador En esa época De un sitio maravilloso Que se llamaba La Casa del Gordo Pero en esa época Nosotros salíamos Yo salía de mi formación Rígida Teatral A trabajar En la Casa del Gordo Donde exploré Y conocí otra cosa Que era El café concierto Y esa vaina Claro Para los rígidos ¿Sabes qué sé? Stanislavski Stanislavski Grotowski Entonces pues eso era Eso era un pecado Ir a la Casa del Gordo Y no, para mí fue maravilloso Porque tuve Las dos formaciones Además el Gordo Estudió en la Escuela Nacional De Arte Dramático Que era conocida Como la ENAL Él sabía muchísimo De esto Y fue para todos nosotros Para Ramsés Para pues obviamente Marcela su hija Todos los que trabajamos allá Fue una escuela maravillosa Y claro Esto para mí Era otra cosa Era diferente Ver cómo Cómo se expresaba Era en el escenario La capacidad Que él tesnía De combinar humor Drasma En una misma escena Y el repentinismo Y era un tipo Supremamente creatismo Uy Y además le tocó En una época Donde no era fácil No era tan fácil Y entonces El Gordo Colombia se ganó El premio Gordo Por tener al gran Gordo En Humea en Colombia Así que un aplauso Yo tengo Los más bellos recuerdos Los tengo con él En mi etapa De formación Porque además Yo llegué a la casa Del Gordo Fui Auxiliar de bar Auxiliar de mesero Mesero Auxiliar de caja Y finalmente Terminé en el escenario Trabajando con él Se hizo toda la escuela Y hombre vea Aquí me van pasando Información Ustedes son Un reportero Tenemos reporteros Ciudadanos Si Caracol Tiene el ojo De la noche Otros tenemos El ojo del día Esto va mi gusto Para subir La localidad De Kennedy Porque todo pasa En Kennedy Señoras y señores Todo pasa en Kennedy Gladys Rueda video Gladys Buenos días Ayer en Bogotá Vimos estas imágenes Alguien creyó Que su carro era Era una 4x4 Mire Se lo tiró De alta gama El hombre De haber estado Parqueado por acá No Yo no Es que no me explico Cómo O sea Por ahí Bajo Todo este recorrido Con el carro Por aquí Yo todavía no me explico Y ahí dijo el man Yo ya coroné Y ahí O sea Yo Y este de verdad Llegaron las peores Miren lo que hizo el tipo Cómo lo hizo Cómo lo hizo Pues lo hizo Miren las ruedas De los carros Y termino bajando Por ahí Por donde va subiendo Hombre Pero vos viste No Es que yo no lo vi No Es que esa fue la confusión Es que el día anterior Yo vi que alguien Posteó eso Y dije Ve Y yo le di retiro Y yo dije Ve no pasó nada Voy a poner en contexto Lo que hizo este tipo Y eso fue lo que hice Poner en contexto El video no lo grabé yo Lo puse en contexto Y esa vaina pues Mire me llamaron O sea el tipo resultó Una changüita Yo lo dejo ahí Pero yo sé un poquito Pero pues eso le corresponde A las autoridades Pero resultó una changüita Ya saben Tienen un actor Que ha sido mesero Que ha sido reportero Mecánico automotriz Mecánico automotriz Este señor Tiene más puestos Que un Transmilenio A las 6 de la mañana Ya no me digas Ya el Transmilenio A las 6 de la mañana Tampoco tiene puestos No, no tiene Pero esos carros Se encuentran por ahí Esos carros Que uno encuentra La visión Se vende Jamás chocado Único dueño Motivo rápida Sobra buen rico Tenemos una sección Que se llama Y te vamos a dar un carro No me digas ¿Eso es lo que tienen ahí detrás? Ya, no nos da el presupuesto No fue en las cortinas Tenemos una sección Y las cortinas son por ti Ay, muchísimas Por el color Ya entendí Por el color azul Gracias, gracias Ya lo entendí Es un color que le da Alegría a Colombia Sí, muy bien Cierto que la gente Se ríe de millonarios A toda hora Entonces es un color Vamos con Bueno, muchísimas gracias Por la invitación Vamos con Gracias, yo qué Ya va Directo al corazón Directo al corazón Gladys Poner foto Directo al corazón Así está Gladys pone Ay, qué belleza Ahí están Ellos están en tu corazón Y ellos Su corazón Es su familia Se dañó todo Digo, se daña No, no, no Se duele Se conmueve Se pone alegre Le pasa de todo Claramente pues esta foto Fue hace Hace ya un par de años Mi hija hoy Tiene 16 años Ya va para 17 Una señorita ya Si tiene 16 Va para 17 Eso es Y pues Aida Tiene Ahí tenía 22 Tiene 23 Ahí salí bien Bien Esta semana Vamos felices Eso estábamos En Cartagena Y tu familia O sea Qué es lo que más Te gusta hacer Con tu familia Nos gusta Ir a cine Con mi hija Toca A ella le gustan Solo los musicales Entonces ok A ver musicales A Micaela Pero sobre todo Ir a cine Salir a comer Riquísimo Los fines de semana Tratamos con Aida Siempre Ahora está trabajando Mucho Entonces no se puede Pero tratamos De ir a echarnos Unos buenos Mezcalitos Y por las noches Jugamos E interactuamos Muchísimo Sobre todo Los domingos Con la gente Que amablemente Nos sigue En las redes sociales Ah ok Porque yo quisiera Hablar de eso Me contaron Un detalle Pues aquí lo tezgo En mi información De nuestros A tu esposa La conquistaste Y es que con un poema De Becker No solo a ella Lo que ganó Con el comentario De ahorita Me lo acaba de tirar Lo acaba de perder O sea Iba entrando a la habitación Y le tiraron la puerta En la cara No solo a ella Bueno a muchas Y cuál era Ese poema Pero Yo iba a decir Marica Pero no lo dije Es que me hiciste acordar Una vez tuvimos Una discusión Fuertísima Pero fuertísima Esa es que Se acabó esta vaina Y entonces Todo lo que uno se dice Cuando se va a acabar Esta vaina Yo estaba ahí Acostado allá Acostado en la cama Viendo televisión Y entonces Ah ¿Puedo usar esa columna? Sí claro Y entonces Espérate Usar es para que no te la lleven Ah no 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 Y entonces claro Yo estaba aquí acostado Acuéstese ahí Ay venga Yo soy usted Sí yo soy usted Y entonces habíamos peleado Y ella se va Lanza la puerta Y luego vuelve Y entra El apartamento Es mío Una pequeña anécdota Pero No sé que vaya a pasar Con esto Cuando lo vea Y es que ¿Qué dijiste? Pues el televisor es mío Ya tengo el control Sí Uno de hombre Es más sencillo Me llevo el televisor Y mi carro Y mis palos de golf Chao Claro ¿Cuál era la otra pregunta? No 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 ¿Cuál era el poema de Becker? Ah sí Sí Becker ¿Qué es poesía? Ah espere Pero espere Hagámoslo bien Supongamos que yo soy Aida Bueno Estaba más linda ¿No? Tenía el cabello más largo Le llegaba Ah entonces yo estoy acostado Después El apartamento Es mío Aida Eso Entonces yo soy Aida Aida Ven acá ¿Qué me quiere decir? ¿Qué joda? Esto Dime cochi 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 Esto es algo Que sale de mi corazón Mentira Quiero decirte Algo Muy inspirador ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila En mi pupila azul ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas Poesía Eres tú Y ahí Y ahí nos volvimos a reconciliar No, no Vamos a un corte Y ya regresamos aquí Con este programa Que es poesía Mi gente Aquí estamos En desusos Julio Julio En inglés Sos como una bendecida Y afortunada Adicta a los millonarios Sí Por eso Míreme esta belleza ¿Quién es el equipo Embajador? ¿Quién es el equipo Que tiene un montón De estrellas? ¿Cuál es el equipo Que hizo 50 puntos Y no ganó nada? Tenía que embarrarla No, perdón No, pero Espectacular Eso es mío Por eso, claro Estamos en las cuales Directo al corazón Todo yo Esto es mío Esto es mío Claro, tenemos de todo Tenemos hasta la camiseta Paspá Tenemos, vea esto Es, no, este Voltela Esa es mía también Claro, claro Esa me la Huele a gamero Huele a gamero No, a Uribe ¿A Uribe? Esa me la regaló Ah, chiquito, por Dios Ah, otro Uribe No, otro Uribe No, ese no Fernando Uribe Que ahora está jugando Con el junior Sos fanático Pero fanático enfermo Sí, se ve Siete hichas de millonarios Es una enfermedad Hice toda la escuela En el Campín Norte, sur Oriental baja Oriental alta Y ahora en occidental Ay Y ahora en los 100 Donde está la gente De clase elegante Y ya Ah, pero Ah, pero Por eso dije Hice toda la escuela ¿Ve? Entonces chévere Nada, uno Y lo bonito es Que de pelado Siempre me puse metas Y me sigo poniendo metas Y ahí las va uno logrando Los sueños se cumplen Simplemente hay que programarse Eso es verdad Sí, se aplaudan Aplausos Millonarios El equipo embajador De Colosvia Porque lleva a nivel internacional Lo que es Colombia El sufrimiento La pena Las ilusiones perdidas Es el equipo embajador Dime embajador No, no voy a decir Ni mu Todo lo que diga Puede ser usar mi contra No, la que va a decir Es que aquí tenemos Gladys Por favor Poner video de Yo acuso Te acusan Yo acuso a Julio César De ¿Por qué carajos Tienen que estar Con esa camiseta De millonarios Todo el día? Pero por ¿A toda hora? Pero No entiendo Por qué lo acusan A uno por eso Pero es que eso No se ve bien O sea, vos vas a almorzar Así con la camiseta Así no jueguen millonarios Ese día No, no, no Por lo general Se usa es el día Que se juega Por lo general Por lo general Y uno duerme Esa noche Con la camiseta Por lo general Pero si es así ¿No? Y más si ganamos Un domingo Qué lindo Empezar la semana Con un triunfo Y esto lo digo Para cualquier hincha De cualquier equipo Uno es feliz Cuando su equipo gana Y eso en las Si quieren pongan Música sentimental Expongan música Los alcaldes Tienen que entender Que la ciudad Y el hincha Necesita de esa alegría Para poder trabajar Ya era eso Bueno, no era tan sentimental Ah, ok Y menos mal Porque no pusimos El efecto Vamos a ver Si sos tan hincha Por mozda O por convicción No, pero también Si me va a matar Unos nombres Sufro con los nombres De directores de películas No te preocupes No te preocupes Porque viene el test Yo te hago la pregusta Te doy las opciones Eso es muy fácil Y tú contestas Nosbre del único jugador De origen yugoslavo Que ha pasado por millonarios A Mario Banemirak No B Willington Alfonso Ortiz Que era de Yugoslavia Con regimiento de Tumaco Ojo Arnold Osbach Y Guaranovich Goleador rubio De ojos azules Y Dragoslac Secularac Está entre Arnold ¿Qué? Arnold Arnold Dovac Y Guaranovich Y Guaranovich Yo creo No, yo creo que es el Secularac Secularac Era una cosa impresionante La gente que en este momento Tiene los ocho refuerzos Sabe de vuestra Curularac En Chile ya van por la cuarta dosis ¿Qué nombre le dio Se le dio al equipo embajador En su época más gloriosa? A El La ballena azul B Los pitufos del baslón C El ballet azul El ballet azul Muy bien Muy bien ¿Cuántas patadas pegó Pimentel cuando jugaba en millonario? A Más que Bebé en barriga B Más que Gerardo Bedoya Pero porque Bedoya jugó menos en millonario Y C No se tienen registros Pero dice que por cada patada hay una arena en el mar La última Es Sí, sí, señor Sí, ya lo pido ¿Cuál de estas figuras de la fauna futbolística no vistió la camiseta azul? A Efraín El Caimán Sánchez B Oscar El Páscaro Juárez C Yair El Chiquiro Benistes Y D Luis Eduardo El Camello Sosto El Chiquiro No, señor Porque dicen no vistió camisa azul Yo una vez vi al Chiquiro con una camisa azul Y así no era de millonarios Pero era azul Pero era azul Yo lo metí así Sí, sí El Chiquiro Un aplauso Muy bien Esa tiraron a dar de duro Eh, hermano Hemos dicho que sos talentoso Porque tenés Además una carrera que estudió O sea, actuar no es una cosa que eso fluya Usted si le fluye Tiene que estudiar Para que sea un real actor Un buen actor El talento sirve Claro Pero eso se acaba La belleza sirve Pero también se acaba Esta belleza Se acaba ¿Cierto? O sea, eso se acaba Que tener Hay que estudiar alguna cosa Entonces Sos talentoso Sos de todo Pero también tenés Muy triste Porque tenés tus pecadillos ¿Quién no los tiene? Sí Por eso tenemos una sección Aski Sorry Masamori Que se llama El Juzgado Y le digo a Gladys Abre telón Gladys Venga para acá Gracias Necesito una persona Gracias Miren, qué elegancia Supongo que este es mi butaco de acusado No, ese Eso no es butaco Ese es el banquillo Ah Gracias Y necesito una persona del publico Tú Ven, por favor Así, espontáneamente Que no se vea que es planeado Que no se vea que es planeado Que no se vea que es planeado Siéntate acá, por favor ¿Cómo te llamas? Oscar Oscar, muy bien No, se llama Oscar Te voy a llamar a partir de ahora Oscar Entonces Siéntate, por favor En el banquillo Banquillo de los acusados Siendo Este el juzgado Más promiscuo del país Sobre todo lo promiscuo Sobre todo del país Te vamos a decir Algunas cosas Que cometiste Y esto es una eufemía En el pasado Cometiste en el pasado Y deben atormentarte Como decía la borracha Mientras la amiga le tenía el pelo en el baño Todo en la vida se devuelve Querido No te escriba, hombre Tiene que escribir Dele Es que mire Es que él no sabe Que es una máquina de escribir No, usted Lo voy a juzgar Por esos tenis que tiene Lo va a juzgar después Esto es Millennial No sabe cómo funciona Aquí está Una máquina de escribir Le muestro esto, Millennial Esto tiene un rollo de pinta Esto es un rollo No hay pantalla No hay Aquí es el enter Y se devuelve para acá Cancelar Acá, mire Acá sube y baja Ya Y no tiene que darle guardar Ya está guardado Ya está, sí Cuando usted le da Bueno, siente que usted está Sano, por Dios A ver, y usted también Tiene que cambiar Esa forma de manejar eso Y los tenis Los tiene que cambiar después También hablamos de eso Por Dios Se le acusa Y deambulo Y muevo mi mata Se le acusa De daño En prospiedad Ajena Este señor Que ustedes ven Asquí Señores del jurado Rompió un bistrio Porque un niño Le dijo ¿Qué? Visco Y entonces ¿Usted qué hizo, señor? Pues me bajé del bus Y cogí una piedrita Muy chiquita Sí La ventana iba abierta Yo vivía en Barranca Bermeja Entonces hacía mucho calor Hay que tener la ventana abierta Lancé la piedra Con tan mala suerte Que este compañero Que se llama Carlos Gutiérrez Cerró la ventana La piedra Pegó en el vidrio Y él hizo Dios De un bus metropolitano ¿Y te tocó pagar el vidrio? Pero pues claro Me tocó hacer una rifa Porque mi papá dijo Yo la pago Pero usted me debe esa plata Y tiene que hacer una rifa Entonces pues hice una rifa ¿Y le pagaste a tu papá la rifa? Sí Bueno ¿A quién llamaron? Ah Tiene risa nerviosa ¿Ustedes le creen? Se los juro Fue la primera vez Que me hice chiché En los pantalones Del miedo que tenía El meón actor Querido meón ¿Cómo lo declaramos? Culpable Inocente o culpable Culpable Imagínense Ustedes Mi querido público Y que están en sus casas Que este hombre Que ustedes ven aquí La más más Esa pobre mujer Y me conmuevo Iba y lo sacaba A él De los billares Ella iba y lo sacaba Del billar Que porque le estaba yendo Mal En el colegio Ella pensando Que él estudiaba Y él Dedicaba a las tres bandas Es mentira Prefería los salones De billar Que los salones Del colegio Es verdad Que tu madre Te iba a sacar De los billares Sí, pero ese día Que llegó a sacar Llamaron a mi mamá Es que quien más dice O sea Ese día que llegó A sacarme Eso era en un club Mi papá trabajaba En ecopetrol Era un club ahí De ecopetrol Ese día yo no estaba Jugando billar Estaba jugando rana Ah, fuera de eso Sapo ¿Cómo así? Estaba jugando rana Me iba por Salía del colegio Y me iba a jugar rana Por las tardes Y es más Estoy seguro Que eso fue Cuando yo estaba En octavo Que en octavo Fui el peor estudiante De todo el bachillerato Me lo regalaron No hay que decirlo así Anote ahí Le regalaron El bachillerato Y por eso Terminó en la actuación ¿Qué más se va? Octavo ¿Qué más se va? ¿Publisco? En esta sí Soy muy culpable Estoy muy culpable ¿Cómo lo declaramos? Culpable Como dijimos Cuando se fue La tía Consuelo Qué desconsuelo Declarado Culpable Por haber hecho Cosas Tan infantiles Se te condena A volver a tu infancia No, ya sé ¿Para dónde vas? Para reparar Esos males Y Ahora Se te condena A participar En un programa En una sección De este programa Que vamos a hacer nosotros Yo creo que mamá Había contado Algo otra cosa Más grave No, no, no Lo de la impotencia Eso no lo vamos A contar acá Queremos Condenarte A participar En un programa En una sección De este programa De Susos Show Que llamaremos El Diccionario Te condenamos A eso ¿Aceptas la condena? Acepto Sí, le toca No, sí Acepto Acepto Entonces Ahí Esa fue la idea Que usted me dio al inicio Vas a llegar a la cima De la cima Ok Vamos a tener a Julio César En el diccionario Un aplauso para Oscar A un corte Sí Te tengo que hacer una pregunta Es una pregunta seria Ven, por favor Una pregunta Complicada Sí, vieron como lo imité y todo Alcancé a caminar como el Ah, como así Sí, no, hice una cosa Una vaina Que eso va a ser el tope alto Del programa La cima La cima Sí, la cima Esta es una pregunta De la directora Ajá Una pregunta intelectual Sí, por favor Concentración Entendiendo los distintos estados De alteridad En los que se puede encontrar Un homo erectus Dentro de las posibilidades cognitivas De traslación En tanto la poesía Como espacio Pregunta de Harari Intrínseco Lo que decía Bachelard Gastón Bachelard ¿Te gusta la actuación? Me encanta ¡Bravo! ¡Buen madre! ¡Buen madre! ¡Buen madre de trabajo Para gustarme Más que el tinto Y vamos a seguirnos riendo aquí Porque hoy vamos Estamos pasando huesno Ya viene el reto Volvamos a volver a la infancia Aquí en The Susos Show Ya venimos aquí En The Susos Show Y aquí estamos con el gran Julio César Herrera Julio César Herrera Y vamos a ver una cosa hermano Que es pasar bueno Y es el reto Fuiste condenado A regresar a la infancia Ahorita en el juzgado Y a colaborarnos con nosotros Con el diccionario Vamos a regresar a la infancia Entonces Stand up please Thank you Se me encalambró la rodilla Nos contaron que a ti te encantaba Y es que Jugar Y que cogías Desarmada En fin Por las faldas Y las toallas Y dirigirte Y limpiar el piso Con las toallas Nos contó a tu familia Entonces vamos a hacer una cosa Que se llama Carrera de toallas ¿Y eso cuándo fue? ¡Wiima! Entonces Yo iba a decir otra vez Márica Bella No, perdón Eh, bórrelo Tres, dos Sí 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 Vamos a correr 10K Ajá Allá Sí En toallas Ok Sentado en la toalla Y eso lo tengo borrado La película mal Entonces lo vamos a recuperar Ok Porque los años no vienen solos Necesito una persona del publico ¿Qué quiere? ¿Qué quiere correr la toalla? Venga usted Venga usted Sí, espontáneamente Que nadie sepa quién es usted Venga para acá Hombre, muy bien Uy, ya tengo borrado esto De verdad Súper bien ¿Cómo le llamas? Edwin Edwin, tú te vas a hacer una toalla Yo me hago otra toalla Y tú te haces otra toalla Ok La idea cuál es Con el fundillo Ok Listo Ah, claro Creo que es por ahí Porque a una época No sé si actualmente Lo hagan en las casas Se enceraba Claro Con la viruta ¿Cierto? Y luego se echaba la cera Y luego uno O sea Pero avanzando Venga pues Vamos a dejar esto El set como mi bolsillo en pandemia Limpio ¿Dónde me hago yo? Acá ¿Tú acá? Vale ¿Tú te miras por acá? Sí Yo me haré Yo me haré En este Y tú te harás en este ¿Cómo te llamas tú? Edwin Edwin todavía Listo, sigamos Entonces Esduin Dios santo Julio César Vamos a terminar Con esa cadera La cosa es que Uno agarra acá Y a fundillo limpio ¿Y quién da el 1, 2, 3 O cómo es la vaina? Tú, tú, tú Si quieres O el público No, el público Gladys, Gladys Señor Preparados Eso Cinco Cuatro Tres Estamos lanzando en space Uno Tres ¡Ay, su madre! Pero aquí Vamos a darle Como dicen en la fiesta Duévalo y escógelo ¡Oh, qué porcaria! ¡Vuelve! ¡Y hay que volver! No ¡Ahhh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ay! 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 ¡Hay que volver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Colombia! ¡Voy compitiendo! ¡Literalmente poniendo el puntillo por ustedes! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Esto es torcido! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dios, me duele por todas partes! O sea, me dejaron ya... Y yo con esta hemorroides, maldita... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Quedamos... ¡Chupados! Quedamos sudando como cuando llega un correo de la DIAN. Ahora bien... En este reto... Sí. Tuvimos... Él ganó. Él ganó. Él ganó. Él ganó. Limpiamente... Limpiamente. Descubrimos también... ...que los coordinadores de este programa pueden aportar algo. Y también descubrimos que por ese aporte... ¡Eh! Pues... Necesitamos un nuevo coordinador en Desusos Show. ¡Gracias, Milton, por tu servicio, de verdad! ¡Venga, hermano! Tuvemos agüita que esa carrera me dejó seco. ¡Estás bien, amigo! ¡Harte! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me dio duele! ¡Mano! ¡Gracias! Vienen familias a ganar dinero en el diccionario. Tú vas a estar ahí... ...con nosotros. ¿Sí o qué? ¡Sí! ¿Ya se comprometió? ¿Vamos a pasar bueno? Sí, es que tengo que pagar mi condena. ¡Exactamente! Así es, señor. Un tipo responsable. El gran actor Julio César Herrera en Desusos Show. ¡Gracias! ¡Nos vemos en ocho días! ¡Chao! ¡No! ¡No me muevo porque quiero mamar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡This is a show!